Walter Gutiérrez, por supuesto, tiene muchos puntos que resolver y le agradezco, doctor Gutiérrez, por estar aquí. He cantado milagroso. En verdad, he estado cantando aleluya, cuando Quique Montenegro dijo, ya, por fin va a venir, y yo dije, adiós, ya. Doctor, usted ha dicho algo muy serio ayer, y le quiero preguntar de saque. Ha dicho que se ha reunido con la señora que ha sido, se ha sentido evidentemente acosada por el congresista Johnny Lescano, ha hecho una seria denuncia, no tenemos su identidad, tampoco, bueno, la vamos a mantener en reserva, ella no lo quiere, no se quiere mostrar, y está bien, uno respeta, pero usted ha dicho algo serio, que por todo lo leído, por todo lo escuchado, Johnny Lescano sí acosó sexualmente a esta mujer, ¿es correcto? Bueno, sí, por lo que hemos visto, tanto por los medios como por el hilo de la conversación mucho más completa de la que se conoce, se habría tipificado el delito, y digo, se habría tipificado el delito porque, evidentemente, tiene que investigarse. Nosotros no somos la instancia que tiene que investigar y eventualmente determinar si el delito está configurado 100%. Esto será, pues, la Fiscalía, por un lado, y por otro lado, la Comisión de Ética en el Congreso, que son dos vías paralelas que tienen que irse desarrollando. Pero quisiera añadir algo, milagros. Hasta el día de ayer, el congresista ha continuado dirigiéndose en términos agraviantes, en términos agresivos, que lesionan la dignidad de la víctima. Incluso ha dicho, no es periodista, no tiene título, como si... O sea, ¿y eso qué importa? Sí, no importa si tiene 40 años, no importa si llamó a una determinada hora, no importa si tiene título o no, los términos en los que ha venido dirigiéndose a la víctima han venido agravando esta situación, y por eso la Defensoría del Pueblo ayer ha pedido medidas para poder proteger a la víctima, esto lo ha hecho ante la Fiscalía de Anasio. ¿Qué medidas, doctor? Eso significa que él no puede dirigirse, ni directa ni indirectamente, a la víctima. Tampoco puede referirse a la víctima en los medios, y menos en los términos, como lo vine haciendo. O sea, él, a partir de hoy, él ya no puede hablar de ella, de que... Porque, por ejemplo, cuando lo entrevisté, todo el tipo me decía, pero fueron conversaciones consentidas, ¿no? O sea, éramos dos adultos, ella tiene más de 40 años. Ayer en la comisión dijo, no es ni periodista, no tiene título. Y yo decía, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, y perdóneme otra cosa, doctor Gutiérrez, usted que siempre ha defendido a las víctimas. Hay muchas mujeres que se demoran, pero a veces es una vida en denunciar a su agresor o a su acosador, porque comprenderá usted que revelar la intimidad causa pudor, se hace un escándalo. Me dejo entender, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Procesar estas situaciones no es fácil. No. No es fácil porque tiene usted primero el entorno familiar, que no es que la vaya a juzgar, pero es que tiene que conversar con sus hijos, con sus padres, si fuera el caso, con su pareja, con su esposo. Ella misma tiene que ir procesando durante un tiempo esto. Pero además luego someterse al escrutinio público, porque si se trata de una persona que ha sido afectada en un entorno o con alguna persona que es muy mediática, va a someterse a todo el escarnio público probablemente. Y a eso añádale usted el señalamiento que no solamente se hace en la sociedad, también porque no estamos preparados como Estado, se da a nivel de la policía, o se puede dar a nivel de la policía, a nivel de la fiscalía, e incluso a nivel de algunos medios, como acabo de decir, en algún momento. Claro, hay una revictimización, ¿no? Con este escrutinio. A eso iba a llegar. Ahí hay una revictimización. Así es. Entonces hay un balance, a veces está a punto de tomar la decisión, de hacer la denuncia y luego retroceden. Lo hemos visto muchas veces en la Defensoría del Pueblo. Una de las cosas que primero comprendí cabalmente apenas llegué a la Defensoría del Pueblo es justamente eso. Cómo las mujeres, las víctimas, demoran, no porque consideren que no ha habido acoso, sino porque ahí no termina el agravio. Esa es la primera parte. Luego de la denuncia, tienen que someterse a todo este escrutinio del que acabamos de hablar. Ahora, es muy importante lo que usted está diciendo, doctor Walter Gutiérrez, como Defensor del Pueblo, porque, por ejemplo, en casos tan mediáticos, estoy recordando a periodistas que revelaron acosos, ¿no? Acosos no de políticos, sino de personajes, bueno, que a veces se obsesionan con la gente. Por ejemplo, el caso de Patricia del Río, el caso de Juliana Oxenford, el caso de Melissa Pesquiera, de la propia Lorena Álvarez, que tuvo que denunciar a Iván Mendoza, a este economista, ellas luego han tenido que ser sometidas a un escrutinio que a veces es hasta cruel, ¿no? Porque lo que se le dice a la mujer es, ah, pero tú qué habrás hecho, ah, pero cómo habrás escrito, y por qué escribiste esto, y por qué no lo dijiste en su momento, cuando el proceso interior de cada sujeto es distinto. Y es que eso responde, este tipo de delitos son muy complejos porque además responde primero a un patrón de contexto y a un patrón individual en el caso del delito. Me explico mejor. El patrón de contexto quiere decir ese patrón machista que hay, porque los hombres, muchos hombres son machistas, pero también hay mujeres machistas. Pero además hay un patrón de conducta del agresor. La primera reacción, si tú revisas todos o la gran mayoría de casos, ¿qué es lo primero que hace el agresor? Negar la agresión. Decir que no ha sucedido. Luego, de negar, lo que hace es matizar la realidad. Decir que no ha sido así, sino que ha sido un tercero, trasladar la responsabilidad a otros. Luego empieza a cambiar esa versión donde señala que no ha sido propiamente una agresión, sino que haya habido cierto consentimiento. Para finalmente ir poco a poco reconociendo el delito cuando ya es casi inevitable, cuando los hechos son de tal contundencia que es imposible que siga negándolo. Entonces todo esto es un proceso largo, porque tienes tú ese contexto machista del que te estoy hablando, pero también ese contexto individual particular donde la víctima tiene que enfrentarse a un señalamiento del propio agresor y de los actores que están alrededor del caso. Pero que sepan todas ahora, todas y todos, porque también hay mujeres que acosan, que sepan todas que esto es un delito. Permíteme una interrupción. Es muy bien que tú señales que todas y todos. ¿Por qué? Porque el acoso no solo es del hombre hacia la mujer, también podría darse... Sí, del hombre a la mujer. ...de la mujer hacia el hombre. Así es. Yo tengo un caso muy anecdótico que, bueno, no voy a contar, pero un periodista en el comercio tuvo que renunciar por acoso de una de... Bueno, en fin, ya no tengo por qué revelar. Pero, a ver, un segundo, doctor. Esto es un delito que, si todo se comprueba, y usted mismo como defensor del pueblo ha dicho, yo por lo expuesto, por lo visto, por lo escuchado, creo que si ha habido acoso sexual... Habría, porque tengo que decirlo así. Habría, que él espera a Johnny Lescano, porque ahí él, en la Comisión de Ética, ha dicho, yo soy el acosado, yo soy la cortina de humo, yo soy, digamos, el chivo expiatorio de esta coalición aprofujimorista para cortarme la cabeza. Quisiera decir tres cosas en relación a eso. Entiendo que esa frase, yo soy el acosado, lo dice en sentido figurado, porque eso no calce en el tipo penal, cuando él lanza esa frase, es evidente que es una frase, es una defensa política y no una defensa jurídica, porque claramente, él es abogado, eso no está en el tipo penal. Eso es lo primero que quisiera decir. En segundo lugar, no me voy a pronunciar respecto de esta conspiración un poco enrevesada, laberíntica, que estaría esgrimiendo, porque ese no es el terreno de la defensoría y del defensor del pueblo. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. Tú habrás escuchado que el congresista, en más de una ocasión, ha dicho lo siguiente. ¿Por qué no denunció? Si ella se sentía acosada, ¿por qué no denunció? Sí, eso es lo que ha dicho todo el tiempo. El silencio, el silencio, de alguna manera, es una manifestación de consentimiento, estaría diciendo. Ese es un argumento que es contradictorio en sus propios términos. ¿Por qué? Porque sucede que él es abogado, él es congresista, él es funcionario público. Y hay una figura que se llama la omisión de denuncia de delito. Si... Te voy a poner este caso. Vamos a suponer que te roban el auto por unas horas. Luego encuentras tu auto y te das cuenta que se habría cometido un delito. Está chocado el auto, hay sangre, en fin. Te hago una pregunta. ¿No denunciarías? Sí, claro. Muy bien. Ese bien, el celular, es un bien del Estado. Ese celular dice que se ha perdido. Sí. O que alguien lo tuvo. Y por lo tanto, en el momento que tú lees ese texto, adviertas que se ha cometido un delito, porque repito, eres abogado, has aprobado la ley. Yo le pregunté y dijo que le pidió disculpas. Sí, pero no basta pues. No basta porque tú tienes la obligación de denunciar. Entonces, por eso es que nosotros hemos pedido estas medidas de protección. Muy bien. Porque no puede ser que tú estés señalando a la víctima respecto de una obligación que más bien era tuya. Muy bien. Está bien que nos defienda. Escúcheme. Entonces, nada. Veremos cómo va todo este proceso. Yo le agradezco. Pronto celebramos el Día de la Mujer. Bueno, a veces no tenemos más. No sé si hay algo que celebrar. No tenemos más que celebrar. Eso le iba a decir porque tanto acoso, tanta agresión. Y solo permítame hacer una pregunta muy puntual. Usted es abogado, es defensor del pueblo y también, obviamente, en la Defensoría del Pueblo hay todo un apartado. En la defensa del niño y del menor. Este caso a mí me ha dejado muy preocupada porque he leído y la verdad es que he vomitado. Es una denuncia que se le hizo al hijo menor de Juan Carlos Álvarez que acusaba a Pedro Barandarián de haberlo violado sistemáticamente durante muchos años a favor, le ofrecía dinero a favor de, recibiendo, si se quiere llamar, favores sexuales. Sí, pero un minuto, por favor. Vamos a detenernos en ese punto porque usted acaba de revelar un nombre y eso no podemos hacerlo. El nombre del padre, vamos a dejarlo ahí, hablemos en general, por favor. Porque no podemos estar dando demasiados detalles si se trata de un menor. No, ya no es menor de edad, es mayor de edad. Bueno, ok. Usted no conozca el caso, por eso lo decías. No, por eso, y por eso me he cuidado. Ah, ok, muy bien. Sí, claro, además de la protección a los menores. El punto es el siguiente, que este chico ha estado hoy recluido, pero que se desestimó. Y le hago la pregunta como defensor del pueblo, se desestimó. Cuando puede haber una noticia criminal de que se ha estado violando a un niño, por X mil razones se puede haber desestimado, eso no quita que de oficio el Ministerio Público, la propia Defensoría, tome cartas en el asunto. Porque aquí se trata de proteger a una persona que fue sistemáticamente violada de niña, ¿o no? A ver, el delito de violación sexual de menores es un delito de acción pública, es un delito muy grave. Es de los más graves, gravísimo. Y los delitos de acción pública no pueden desestimarse o retirarse porque el padre no, de ninguna manera. La Fiscalía tiene que continuar, debió continuar. No conozco el caso de manera que no puedo decir nada contundentemente. No, yo lo sé. Solo le quería preguntar eso. ¿Se puede desestimar? Le puntualizo que eso no es posible. Ahí se cometería otro delito adicionalmente de parte de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el delito? Pero está incumpliendo una función de la investigación que tiene la fiscal en este caso. Muy bien. Clarísimo. Eso quería preguntarle como Defensor del Pueblo porque entendía que la vulneración de los derechos, o sea, así tú seas la mamá y retires, tú no puedes, el fiscal tiene que seguir investigando. Sí, y debe haber sucedido algo, no conozco como repito el caso, pero, digamos, en línea general, un delito de acción pública no puede ser retirado particularmente ni por el padre, ni por la hermana, ni por la madre, ni por nadie. Muy bien. Doctor Walter Gutiérrez, es un placer verlo. Encantado. Y me alegra que esté diciendo, poniendo los puntos sobre la SIE, sobre todo en este caso tan espinoso, que tenga que ver con una denuncia a un congresista tan conocido. ¡Bienvenido siempre! Gracias. Ya, por fin lo logramos. Ahora espero que el Defensor del Pueblo venga siempre a edición. ¡Gracias! ¡Gracias!